Música Hoy es un video especial Quiero empezar a subirles videos de otra temática Y hoy les voy a mostrar Todas detrás de cámaras Del cumpleaños de mi hijo mayor Cristian, mi hijo mayor Está cumpliendo hoy 17 años Amo su inocencia Amo sus errores 17 años Así que lo estoy grabando desde que se levantó Y lo voy a grabar todo el día Y entonces ahora les voy a mostrar un poquito de mi casa Cómo decoramos, qué vamos a comer Así que Si quieren ver un poquito más de Noelita Y de su casa y de su familia no se pierdan Este video acá está genial Está comiendo galletas Con queso de cabrón Bueno, aquí vamos a despertar el cumpleañero Para que empiece su día de cumpleaños Amor 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 Empezamos a cantar, Juan Diego Uno, dos, tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Cristian hermoso Happy birthday to you Mi amor, te amamos Feliz cumpleaños ¿Cómo estás en tu cumpleaños? ¿Cómo estás en tu happy birthday to you? Bien ¿Qué se siente que te levanten con tantas felicitaciones? Se siente muy bonita Y está desayunando Y está desayunando Siente un super especial que le hizo tu padre También desayunando Pero que ¿Estás contento porque tu hermano está cumpliendo años? Sí, mucho Amor ¿Y tú cumpleañero? Bien ¿Estás nostálgico? ¿Cómo estás? Descríbenos cómo está tu día Pues tengo varios sentimientos Aburrido porque tengo que estar aquí encerrado Contento Porque me amo Mi nostálgico es un poquitito Está nostálgico Vamos a buscar el cumpleaños ¿Qué hace el cumpleañero? Estoy desayunando las historias ¿Te escribieron mucho? Bastante ¿Y qué se siente que te escriban mucho? Se siente chévere Mira, mira, mira Aquí dice que más de 99 personas Y por los punticos que están Más de ¿Yo qué sé? Mira, mira, mira Mira, mira Cada puntico Cada puntico Es una persona Que me felicitó Entonces Póngale creado Ay, qué presumido Mira, mira, mira ¡Wow! ¡Wow! ¡Sigue! Parece que ya había acabado Y sigue Ay, estás muy contento Porque te felicitaron mucho Sí ¿Qué se siente con Chris? Se siente muy bonito ¿Y cómo estás? Cuéntame Estamos en entrevista En entrevista Con Chris Estoy muy contento Vamos a jugar ¿Qué van a jugar? ¿Qué van a jugar? El nuevo juego Para Chris y yo Ah, ¿y ese juego es qué? ¿Regaló? Sí ¿Quién te lo regaló? Mi familia No les muestro Detrás de cámaras De la decoración Del cumpleaños Del cumpleaños de Chris El logo del canal de YouTube O de cine Ahí están Hola, hola Están contra los Ahora sí lo veo Y hola Y hola Feliz cumpleaños Chris Dile Estás muy tímido Nicolás Mándale un besito Chris Eso Y ahí le pinto a Chris Dile te amo Ay, qué bonito Cuéntame qué tal la pasaste En tu cumpleaños La pasé muy bien La verdad Me sentí muy querido Y eso a pesar de estar en cuarentena ¿Qué fue lo que más te gustó de tu cumpleaños? Pues la verdad Me gustó todo el día Porque desde el día siguiente Estuve probando unos juegos que me regalaron Después me levantaron cantándome Me llamaron muchísimas personas Y para acabarla Muchos seguidores me empezaron a hacer edits Y comentarios súper bonitos ¿Quién es Edith? ¿Quién es Edith? ¿Quién es Edith? ¿Quién es Edith? Ah, qué Sento a mi muñeco La de la mitad Él es mi Juan Dieguito Juan Diego Amor Cuéntame cómo la pasaste en el cumpleaños de tu hermano Chris Muy feliz porque mi papá y yo Y casi toda mi familia Menos mi hermano Para hacer una gran sorpresa Teníamos preparado Nos trasnochamos para hacerle unas decoraciones muy bonitas Pero fue un poco difícil Porque cómo se lo hacíamos y que él viera Entonces le pusimos bien bonito Inflamos los globos Después vimos una película Después Después al día siguiente Le hicimos Mi papá le hizo una comida a mi hermano Muy rica Y a nosotros también Y la pasamos muy genial Después Después de a mi hermano A mi hermano estábamos jugando play Y sus amigos entraron de sorpresa Y nos asustaron Bueno, les presumo Mi esposo va a ser el chef el día de hoy Y va a preparar unas ricas hamburguesas al estilo de Hugo Unas hamburguesas muy durmés Muy ricas Y empieza con sus preparativos Para los que no saben Mi esposo también tiene canal de cocina Pero Últimamente dejó de cocinar ¿Cierto amor? Porque no tengo seguidores Amor, no tenías que ser tan rudo ¿Por qué no seguiste haciendo videos? Porque hay mucha producción Y no tengo sino cuatro seguidores Tú, mi mamá, mis hijos y yo Eres malvado Bueno, cuéntanos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Puedo hacer unas hamburguesas a la gurgué Con le... Con muchas cosas Bueno, nos levantamos Sí, nos levantamos un poquito tarde Porque nos acostamos muy tarde O sea, nos levantamos como a las once de la mañana O diez y media O a diez y media O diez y media Y... Preparé un desayuno Le preparé unos huevitos estrellados Como especiales Fui por jugo de naranja Fui por jamón serrano Para que me sintiéramos especiales Y me dijo que le habían gustado Espero que les haya sido cierto Sí, él lo subió a sus redes Estaba muy contento Porque su papá le dijo Que le salió una especial Bueno, entonces eso Luego... A la hora de la comida O el almuerzo Preparamos unas hamburguesas Que también me dieron que les habían gustado Ojalá que sí Se las comieron todas Vinieron sus amigos del canal de Cristian Del canal de nosotros O sea, de ellos Y... Comieron hamburguesas Luego... Le partimos un pastel Que habíamos mandado a preparar Especialmente para el diez y nueve años Con el logotipo de su canal de YouTube De nosotros Porque ahora anda nuestro hijo En su faceta de YouTube Y le estaría muy bien Ya va a pasar a su madre ¿Qué no estaría? Y... Pues ya le recordamos Un departamento Tratamos de que se sintiera Especial Como siempre lo ha sido Especial para nosotros Y ya Ah, el tapabocas Ah, sí Y quien salió con tapabocas Diciendo que usé tapabocas ¿Verdad, Nico? ¿Qué se debe de ponerme en la cara? ¿El tapabocas? ¿Cómo se pone el tapabocas? En la cara Les vamos a ir mostrando Un poquito más de nuestra vida De nuestra relación como pareja Para que en el mundo de Linda haya Contenido de variedad Así que Espero que les guste este primer video Y si les gusta Me dejan sus manitos arriba Me dejan sus comentarios Y les voy a ir a mostrar Muchos más videos De la familia Y del mundo de Linda Es mi primer vlog familiar Así que tengan mucha paciencia Van a irte así que es como el todo Ahí viene, ahí viene Ahí viene la cámara ¡Vamos! ¡Di hola, Nico! Hola, presentate Te digo hola Mi amor Les mandas un besito A todos mis suscriptores A todos los amorcitos Del mundo de Linda Mira, son mis amores Mándales un besito Bueno, este es el más pequeñito Bueno Esto ha sido todo por este video ¿Quieres decir algo más? No Bienvenidos al mundo de Linda ¡Hola! Hola Hola ¿Qué es el próximo de tú? ¿Qué es el próximo? ¿Qué es el próximo? ¿Qué es el próximo? ¿Qué es el próximo?